Escucha, Caperucita Roja, me comí a tu abuelita y ahora te quiero comer a ti. Ay, Homero. Lo siento, sabes que siempre estoy dispuesta a aceptar, pero esta noche no puedo alcanzar la meta. Pero es día de San Valentín, Dios quiere que lo hagamos. Eres tan tierno cuando suplicas sexo, pero estoy tan cansada. Bueno, mi remix especial te hará reaccionar. Ahora sí, Kim, te vas a enterar lo que es un lobo macho alfa con hambre. ¡Dale! Ay no, es el remix de los niños. Entonces, los niños deben tener el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!